¿Qué onda gente bonita? En este video vamos a hablar de la dulce por fuera, pero peligrosa por dentro, Piper. Piper es una de los personajes más antiguos en Brawl Stars, la conocemos por ser la francotiradora por excelencia y últimamente ha ganado popularidad por su corto animado. Aunque muchos la aman por lo linda y dulce que es, esta damisela esconde muchos secretos. Empecemos con algo tranqui. Un dato curioso para los nuevos, cuando se lanzó Brawl Stars solo había 15 Brawlers disponibles, son los originales, los veteranos, pero de alguna manera la Brawler número 16 es Piper. Se estrenó a solo 2 semanas del lanzamiento del juego y honestamente los jugadores empezaron a llegar hasta después, por lo que Piper tiene un puesto de honor como una de las originales, además de que todo el mundo la ama, ¿cómo no considerarla como una de las Brawlers insignia? Esto también significa que el cumpleaños de Piper sería el 3 de julio, por si alguien quería saber. Sobre la creación del personaje, aunque Supercell desde el principio quería a Piper como una feroz ciudadana en el pueblo de vaqueros, su diseño está fuertemente inspirado en la princesa Peach, de la franquiza de Mario Bros. Tiene hasta un paraguas parecido y habilidades similares, pero lo que probablemente no sabías es que también está inspirada en la figura de la fe fatal del cine negro de los 20s. Estos personajes usualmente eran villanas que usando sus habilidades de espionaje y combate, y específicamente su seducción y manipulación, ponían a los protagonistas hombres en aprietos. La palabra literalmente se traduce como fémina fatal o mujer mortal. En la época de 1920 eran muy populares en el cine negro o film noir, pues las historias iban de detectives, espías y crímenes. Si aún no les queda claro, piensen que las villanas de Batman, Catwoman, Poison Ivy y hasta Harley Quinn podrían ser consideradas como fém fatales. Esto también lo demuestra uno de los pósters del tráiler de Star Park, de una película como de espías que se llamaba La Bandida del Paraguas. Y bueno, me quería guardar este dato curioso para cuando habláramos de los poderes y habilidades, pero es que es muy importante ahora. En español, la descripción de su ulti dice Piper vuela con su paraguas y lanza un regalito en forma de granadas desde lo más profundo de su corazón. Bastante bonito, ¿no? Pues la traducción está un poco mal. En inglés realmente dice Piper salta para evitar agresivos pretendientes, sin embargo les deja un favor acorde a una dama. Granadas activas de su liga. Y esto no solo nos dice que Piper tiene muchos pretendientes y seguidores. Al final dice que esconde las granadas en su liga. Garter, o liga en español, es un accesorio femenino, que... bueno, solo digamos que es un tipo de ropa interior, para mantener este video apto para todas las edades. El punto es que en las películas es muy común que una espía o asesina traiga su pistola o daga escondida debajo del vestido. Esto solo confirma un poco más que Piper no es como cualquier otra dama. Y ya con tanto tiempo en el juego, Piper ha recibido algunas mejoras en su diseño. Tal vez no todos recuerden el modelo antiguo de Piper, que era bastante simplón la verdad. Ahora tiene mucha más personalidad, pero algo que no todos saben es que después de su animación, Sugar and Spice, a Piper le añadieron unos guantes de cuero, como los que usan el corto. Es un detalle pequeño, pero muy necesario si pensamos que todo el día anda cargando ese paraguas. Ahora que mencionamos a su animación, también tienen que recordar lo importante que fue esta para Brawl Stars. Esta y la de Barley han desatado cientos de teorías sobre el universo del juego y los próximos brawlers. Una que me gusta mucho y tiene especial relevancia ahora, es que en el gabinete de ingredientes de Piper podemos ver referencias a los brawlers que ya existen y a brawlers que vendrán en el futuro. Por ejemplo, la recarga de pistola que hace referencia al gadget de Colt, un frasco de plantas que tal vez tenga que ver con Sprout. Pero lo que más sorprende es que había dos frascos con fuego en la etiqueta. No solo mostraban que venía algo caliente y picante, de hecho, cuando se anunció a Amber, podíamos ver al fondo de su pueblo un frasco o recipiente con el mismo logo de fuego. Si queremos vernos extra conspiranoicos, podríamos hasta decir que hace falta un personaje eléctrico e incluso un personaje acuático. Ya sé que son solo teorías, pero tal vez apunten a algo más grande. Y antes de dejar de hablar de esta animación, algo que puede que no vieran es que en el calendario del refrigerador está Rico, con un montón de corazones a los lados. Esto se conecta con que Piper y Rico son una pareja confirmada por Supercell. Si ya vieron mi video de curiosidades de Rico, sabrán que Ricochet lleva un tatuaje del pendiente de Piper en su hombro. Pero eso no es todo. En la navidad pasada, cuando estaba el barco de Darryl, si usabas a Rico y Piper en el mismo equipo, en la cima del mapa aparecería un muérdago. En la tradición cristiana, el muérdago es un símbolo de fertilidad y vitalidad. Esto significa que se acostumbra a que un par de novios se tengan que besar debajo del muérdago. Por eso los ponen en las puertas de las casas. Pero esperen, esperen. Esto no acaba aquí. Aunque la relación con Rico sea la oficial, no significa que Piper no haya roto otros corazones en el pasado. Literalmente, en la beta del juego, a Piper la conocían como la rompecorazones. Sí, 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 sí. Para celebrar el día de San Valentín, Supercell compartió algunas de las cartas que Piper ha recibido de sus admiradores. Piper, cada vez que te veo, mi corazón da un vuelco. ¿Te apetece hacer un nido de amor juntos? Besos. Crow. Piper, me encantaría poder abrazarte. Pero desafortunadamente, soy un cactus. Spike. Piper, has tocado una cuerda en mi corazón, cual guitarra. Permíteme darte una serenata privada en algún momento. Besos. Poco. Wow. Ni siquiera sé qué decir. Creo que cada quien puede sacar sus propias conclusiones de esto. Y para terminar con la larga, larga lista de corazones que ha roto, hay un easter egg bastante escondido que deben conocer. Cuando se lanzaron las skins de Line Friends, también se lanzó un video del artista explicando su proceso creativo. Lo interesante es que se vieron algunas imágenes originales del juego. Y aunque solo estuvo por unos segundos, en una de ellas se alcanza a ver la cantina de Barley. Y sentados en la barra estaban Piper y Colt besándose. No hay mucha explicación para esto, pero Colt se ve muy sorprendido. Yo creo que antiguamente una idea es que tal vez estos dos fueran parejas. Pero todo esto se descartó. Ya sabemos que Colt está con Shelly y Piper con Rico. Ahora sí, ni siquiera hemos dicho tantos datos curiosos, pero cada uno ha estado muy largo y seguro que no lo sabían. Tengo muchos más de donde vinieron esos, pero yo creo que antes hay que empezar con la sección de consejos para mejorar en combate. Ya vamos a la mitad del video. Y solo quería recordarte que si te está gustando el video, le des like. Si te está encantando, te suscribas. Y si no quieres perderte videos de 21 curiosidades, secretos ocultos y propuestas de personajes, que actives la campanita. La familia de gente bonita está creciendo cada vez más gracias a que tú compartes mi contenido. Ahora sí, sigamos con el video. Primero veamos por encima sus habilidades. Piper es la definición de francotiradora. Su modo de juego se basa en quedarse atrás y disparar desde lejos. De hecho, tiene uno de los rangos de ataque más largos del juego. Y con su gadget, Homemade Recipe, tiene el rango de ataque básico más largo del juego. Bueno, alcance recto o semirecto, ya que las pelotas de Rico viajan más, pero necesitan un rebote. Y también muchos saben que mientras más lejos ataques con Piper, más daño harás. Pero no todos saben bien cómo funciona esto. Básicamente hay cinco áreas. Cada una hace más daño que la anterior y siempre es mejor disparar con la más lejana. Pero su increíble daño también tiene una parte negativa. Y es que después de Mortis, Piper es la brawler con la recarga de disparo más lenta. Mortis tarda 2.4 segundos y Piper 2.3. Esto es muy muy importante porque deben tener en cuenta que el promedio es de 1.5 segundos. Piper toma casi un segundo entero más en disparar. En un enfrentamiento uno contra uno, esto puede hacer la diferencia completamente. Lo único que pueden hacer para compensar esto es usar su poder estelar Snappy Snippin, con el que recargarás ligeramente más rápido después de acertar un ataque. Pero como necesitas ser nivel 10 y comprar el poder estelar es medio difícil aprovechar esta ventaja. Entonces sí, intenten apuntar muy bien y no desperdiciar sus disparos. Y un dato curioso chiquito que solo lo menciono porque he visto que varias personas no saben, es que Piper no salta ni vuela. Lo que hace es que se impulsa de la explosión de sus bombas y por eso puede llegar tan lejos. Por eso es que su arma es un paraguas. Pero ahora sí, empecemos con la parte más competitiva. Vamos con las estadísticas. Que por cierto, les advierto que no será una parte muy larga. De hecho todo lo contrario, está un poco triste esta parte. En cuanto a sus mejores mapas, todos son de casa estelar. En serio todos. Y por mucho. Primero está Shooting Star, con un increíble 74.5% de victorias globales. Luego está Layer Cake, con otro muy bueno 60.9% de victorias. Y en tercero está Snake Prayer, con 60.6%. Y creo que está claro que casa estelar es por mucho su mejor modo de juego. Piper está hecha para esto. Mucho tiene que ver con que en este modo de juego tienes que mantenerte vivo y matar desde lejos. Y básicamente esto define a Piper. Además, en los niveles altos puedes aprovechar que en todos los mapas de casa estelar hay arbustos y usar tu poder Ambush, con el que harás más daño si atacas mientras estás escondido. Que por cierto, otro mini dato curioso es que al disparar desde un arbusto haces un sonido levemente diferente al disparo normal. Y prácticamente ya es todo. En esta sección suelo decir sus mejores tres modos de juego. Pero no, Piper no tiene de esos. Es más fácil decir sus tres peores, que son Ballon Brawl, con 47.78. Atraco, con 45.71. Y Zona Restringida, con 45.2. Y es que en todos estos está hasta abajo en las tablas de estadísticas. Por ejemplo, en Ballon Brawl, en 5. 5 de 6 mapas es la peor, la más baja de la tabla. Solo no tiene peores estadísticas porque el mapa Backyard Ball, con 54.4% la salva. Pero de veras que estadísticamente es muy muy mala para casi todo. Y siento que se debe a que en cosas como defender, cargar gemas, hacerle daño a la caja fuerte o meter goles, Piper no es suficiente. Realmente está hecha para casa estelar y ya. Pero si la van a usar en otro modo de juego, les recomiendo que lleven el combo del gadget auto-aimer y el poder estelar snap y sniping. Lo que hace el poder estelar es que por cada disparo recargas un poco más rápido. Y si no lo sabían, esto se puede combinar con el disparo automático del gadget. O sea que te permite disparar más y estar más presente en la partida. En los modos de juego regulares, es preferible que vayas haciendo daño progresivo, en vez de que solo mates de un tiro. Pero, pero, en casa estelar, ahí sí que debes llevar el combo del gadget con Homemade Recipe y el poder estelar ambush. Como también se combine el daño del poder estelar y el rango del gadget, con un solo disparo puedes acabar con la vida completa de varios brawlers. Es perfecto para este modo de juego. Otra mini sugerencia que hago es que tires tu ulti con mucho cuidado. Los jugadores con tiempo ya lo saben, pero he visto a muchos novatos creer que por tener la ulti de Piper ya se salvaron. Tengan en cuenta que toma un poco de tiempo de flotar de un lado a lado, por lo que tu enemigo a veces puede caminar tranquilamente a donde vas a aterrizar, y ya. Si puedes, intenta cruzar un lago, unas cajas o algo para hacer más distancia entre ti y tu enemigo. No queremos que te veas así. En cuanto a supervivencia, tampoco hay mucho que decir. No es muy buena ni muy mala, tiene 38.98% de victorias globales. Lo único que podemos resaltar es que es mucho mejor en supervivencia duo. Tiene 42.68%. Digo, tampoco es la reina de este modo, pero está mejor. El chiste es que siempre juegues con un amigo si vas a usar a Piper. Y ya para no seguir con esta historia, vámonos con más datos curiosos. Como por ejemplo, que la actriz de doblaje que dice las líneas de voz de Piper, es la misma actriz de doblaje que le da voz a Penny. Y por última curiosidad, quería recuperar un poco lo que decíamos al principio, de que Piper es una rompecorazones, y recordar que solo ella y Poco tienen skins de San Valentín. Y no significa que sean pareja ni nada, más bien que son los más románticos y los que más corazones han roto en el mundo de Brawl Stars. El video explicando la historia de Poco no tarda en salir. Y como ya es costumbre, el dato curioso de Pilon, son algunas skins que encontré y que me gustaron bastante. Ahí les va Piper Veraniega, Piper Bruja y Piper Medusa. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya encantado. Sé que duró un poco más de lo normal, pero es que Piper escondía muchos, muchos secretos. Antes de irme, quiero dar un saludo a las siguientes personas. A Carl J, a Carlos Villabona, Sebastián Castro de la Luz, Octavio Reptil Gamer, Matías 1024, El Poco YouTube, Brian Paredes, Eduardo Montiel, po 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 po, o como se diga, y Anthony TNT. Si tú quieres un saludo para la próxima, recuerda activar la campanita para ser de los primeros en comentar en este video. Cada vez somos más y más, entonces es más difícil aparecer. Pero les juro que intento que todos tengan su saludo. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias por ver los videos y esperen muchas sorpresas en el futuro. Sin mucho más que decir, esto es todo y yo los veo en la próxima.